Que lo felicito sinceramente. Arranca la rueda de mails, Luciana. Bueno, hablando de... Hola a todo el panel. Les escribo desde Córdoba. Veo siempre el programa. Este mail es para hacer una crítica constructiva. Ya que aquí molesta mucho cuando se trata mal a la gente del interior. Por ejemplo, a Coqui. Da la sensación que la Argentina es Buenos Aires. Que lo demás no figura en el mapa. Más de un panelista tuvo palabras muy feas hacia Coqui. ¿Por qué no apoyan a los artistas nuevos? Este país necesita cantantes nuevos. Da tristeza ver cantantes eternos de viejos que todavía están dando vueltas por todos lados. Espero apoyen a las nuevas generaciones de gente talentosa y podamos decir que sí se puede ser profeta en tu tierra. Saludos y espero que lean el mensaje. Susana. Te recuerdo. ¿Le puedo contestar algo a Susana? ¿Me dejas? ¿Cómo no? Lo que hemos dicho acá de Coqui fue por cuestiones que nos han pasado a nosotros. Específicamente a mí en algunas notas que le hemos hecho. Que no estaba tan predispuesta a dar notas. Y después, por otro lado, creo que los cantantes que son, no por viejos, son menos talentosos. Es bueno. Claro. Hay muchos que... Perdón, esa es una opinión y uno no tiene por qué estar de acuerdo. Que son un orgullo. Pero bueno, todos somos libres de opinar. Tampoco la hemos matado acá a Coqui. No. No. Adiós.